Y yo pensé que la vida se me iba Esa tarde que dijiste no se acaba Se estremeció mi mundo, se detuvo Mil temblores sacudieron a mi alma Fue tan inesperado para mí Que me ciego cuando te oí decir Que había muchas barreras entre los dos Y que ya no aguantaba Que querías otra vida para ti Donde fueras dueña de un corazón Que te martirizaba cuando yo Sin querer me alejaba Fue tan grande el amor Que pudo al fin cambiarte La amenaza de tu despedida Y tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan Y tú pudiste entender Somos cosas iguales Gotas de agua que nunca se olvidan El poder del amor Vence cualquier dolor Y te cura, te sana, te alivia Deja ya de luchar Intentando acabar Si yo sigo en guayán de tu vida Ay, si estamos más enamorados Que nunca Que no haya ninguna sombra Que recordar Si somos próximos Los locos, mi reina Sigamos hasta ver el tiempo final ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! ¡Vamos, Camino! Y yo pensé en borracharme De tristeza impotente En el trago de un amigo Si le durmió mi esperanza Si acababa Te escondiste Y ni siquiera Y contigo Pero hay algo más fuerte Entre tú y yo Que hasta el mismo destino Quiero huir Tiene miedo enfrentarse A tanto amor Nos va a dejar tranquilos Y sé que al fin Nos va a dejar vivir Que vencimos a dulce Aquel dolor Que quería destrozarte Y acabar Lo que un día Construimos Tú buscaste un refugio Para ocultar tu herida Te engañabas Queriendo olvidarme Pero fallo Tú fué Se gritaste Aquel día Yo te adoro Tú eres lo más grande Pero fallo Tú fué Se gritaste Aquel día Yo te adoro Tú eres lo más grande El poder del amor Vence cualquier dolor Y te cura Te sana Te alivia Deja ya de luchar Intentando acabar Si yo he sido El guardián de tu vida Ahí si estamos Más enamorados Que nunca Que no haya Ni una sombra Que recordar Si somos Dos ilusos Locos Y reina Sigamos Hasta ver El tiempo Final Ahí si estamos Más enamorados Que nunca Que no haya Ni una sombra Que recordar Si somos Dos ilusos Locos Y reina Sigamos Hasta ver El tiempo Final ¡Vamos! 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 ¡Vamos!